Frente a esta gente que quería hacerle daño a nuestros jóvenes, ya a estos también se les va a ir onda. Pero aquí es donde volvemos también frente a muchos de esos operativos que se hacen contra otros expendedores del narcomenudeo y todo, y que después cuando son capturados posan de consumidores. Y van y dicen, no, es que yo tenía la dosis mínima, yo soy consumidor, ah bueno, tranquilo, para la casa. Ah no, que es que yo tenía la dosis de aprovisionamiento y lo que hice fue surtirme para toda la semana o para el mes. Solo les falta decir que se surtieron para toda la vida, cuando los cojan con X número de toneladas. Ese no puede ser el criterio para dejarlos libres. Aquí tiene que haber un tema de trabajo en equipo entre todos. Una cosa es el tratamiento al consumidor, una cosa es el adicto y es un problema de salud pública, lo tenemos que acompañar. Pero al que es ese mafioso, al que está dedicado al narcomenudeo, o al que quiere intoxicar a nuestros jóvenes y a nuestros niños, le tiene que ir muy mal. Y bueno, seguir alerta frente a eso.